El problema que voy a leer se llama Quercus Ilex, que es el nombre latino de la encina. En las afueras de Madrid tengo una casa, hay un gran bosque de encinas, de encinas centenarias, y a la encina a la que me refiero debe tener 600, 700 años, y para abrazarla se necesitan bastantes personas. Bajo ella me refugio muchos veranos y en su homenaje escribí este poema. Ese atardecer, el camino hacia la encina, centenaria, tanto lo transité, ahora se evapora en el blanco de nubes escarchadas. Cuelgan bellotas, Navidad del Quercus Ilex. Pero no, no es invierno, verano es verano en plenitud, cosechas recogidas, un mar de cortados tallos amarillos, paja en el ojo ajeno, lo fugaz que permanece siempre en las pupilas. Estas brindas que vuelan es lo que queda cuando caen los sueños y el saber de la vida demasiado. Abrazo el tronco, abrazo ese tronco y me faltan aún seis brazos más para tantos siglos. Siento el mismo frío que cuando abracé una columna de mármol en Pestu, una columna de mármol se le inunte, una columna aquella, el petroglifo, quien no conoce la atracción que alimenta en las piedras primigenias, quien sabe interpretar marcas secretas y las ramas se mueven, se agitan las ramas, las palmípedas, una de ellas, grande, entrelazada, reproduce la forma del carnero, dos cuernos divergentes y arrollados en torno, en espiral, Zeus, Júpiter, Dagda, Hércules, Alá, Tor, Jehová, y un árbol tocado por los rayos, y la omega, el signo para el hombre, la juarazca se mueve, la palmípeda como sibila o parca como umbrela del tiempo, más oscuridad que la de esta hora que se va, ya no es posible, y mi ombligo queda clavado al tronco como un dios a su poder, perdido como éxpero volviendo su esplendor a los muertos, ese atardecer en el camino, y mi corazón inconmovible, la oscuridad, la umbela, hojas pequeñas, coriáceas, con puntas picadoras, y la sien, la mano, el corazón, desangrando, la savia de la linfa, ese atardecer en el camino, la encina centenaria, el arañado tronco por las uñas, las señales que nadie sabe ya interpretar, y en donde estuviste, y en donde velastes, y el camino, la encina centenaria, la morada, el ombligo, y el círculo del tronco, que se cerró, y otro, ya aparece, deja que venga, déjalo crecer, aquí cabemos todos las semillas de la esterilidad y su esplendor.